¡Hola chicos! Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo más. Hoy veremos la cuarta parte de las 100 preguntas muy usadas en inglés. Espero estén listos, recuerden anotar estas frases en algún cuaderno para que las sepan escribir y pronunciarlas después de mí, para que sepan decirlas cuando las necesiten. ¡Comencemos! Are you down? Are you down? Are you down? Are you kidding? Are you kidding? Are you kidding? ¿Are you kidding? ¿Are you serious? ¿Are you serious? ¿Are you serious? ¿Are you okay? ¿Are you okay? ¿Okay? ¿Are you okay? ¿Are you thirsty? ¿Are you thirsty? ¿Are you thirsty? ¿Are you hungry? ¿Are you hungry? ¿Are you hungry? Are you lost? Are you lost? Are you lost? Are you sad? Are you sad? Are you sad? Are you bored? Are you in the mood? Are you in the mood? Are you in the mood? Are you alright? Are you alright? Are you alright? Are you there? Are you there? Are you happy? Are you happy? Are you happy? Are you happy? Are you angry? Are you angry? Are you angry? Are you angry? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you sleepy? Are you sleepy? Are you sleepy? Are you sleepy? Are you tired? Are you tired? Are you tired? Are you tired? Are you here? Are you here? Are you here? Are you sick? Are you sick? Are you sick? ¿Are you sick? ¿Are you feeling well? ¿Are you feeling well? ¿Are you feeling well? ¿Are you playing? ¿Are you playing? ¿Are you playing? ¿Are you playing? ¿Are you practicing? ¿Are you practicing? ¿Are you practicing? ¿Estás dançando? ¿Estás dançando? ¿Estás cantando? ¿Estás cantando? ¿Estás cantando? ¿Estás despertado? ¿Estás despertado? Muchísimas gracias amigos por ver las clases hasta el final. Han aprendido 100 preguntas muy usadas en inglés. Recuerden practicarlas y como les comenté son muy prácticas. Las van a utilizar prácticamente a diario. Espero les haya gustado esta serie de vídeos. Me apoyarían bastante regalándome un like en este vídeo si fue así. Dejen sus comentarios qué tipo de clases les gustaría ver después. Muchas gracias. Take care. Gracias.